Para afirmar que un Estado respeta los derechos humanos es necesario que exista un Estado de Derecho. ¿Qué significa esa expresión? Opción A es una expresión utópica. Opción B quiere decir que se está representando la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados. Opción C, que en algunos casos se pueden violar los derechos humanos por el Estado.